¡Suscríbete! 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 Y salto para derecha 4 Resenta, derecha 4, tierra Lima, para chica derecha, no cortes Y derecha 3, luego izquierda 4 Derecha 4, larga para izquierda 3 Para derecha 4, 40, derecha 5 Luego izquierda 5, al paso Derecha 3, barrera por fuera Y 60, izquierda 2, no cortes Oste por dentro, bien, cierra Izquierda 5 Luego derecha 5 Para izquierda 5, larga, meta Exipse 15, 6, 물 2, no corte Y 40, enves pzeko Lirando a la parla Y 40, طantón Dierra 4